¿Te ha pasado alguna vez que te propones una serie de objetivos a principios de año y cuando haces una revisión al finalizar el año no has cumplido casi nada de lo que te habías propuesto? Y es que tuviste la paciencia de sentarte, pensar, escribir y luego ¿qué ocurrió? Te olvidaste completamente de ellos. De hecho, no te acordabas ni siquiera de dónde los tenías guardados. Pero el año pasa, haces balance de lo que has hecho, de tus avances y te acuerdas que tenías los objetivos por algún lado, los buscas y te das con la realidad en las narices. No has hecho nada de lo que te habías propuesto. Bueno, o casi nada. Te confieso que eso me ha pasado a mí también. Te metes en el día a día, te olvidas de seguir tu hoja de ruta, vas como un pollo sin cabeza saltando un lado a otro. Y eso, querida amiga, amigo, no es efectivo y nosotros tenemos que ser de alto rendimiento, por lo que te propongo que este año lo hagamos de otra manera. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mónica Salvador y me alegro mucho de que estés aquí. Si aún no estás suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Me darás una alegría para finalizar el año. En el vídeo de hoy veremos cómo cambia tu vida cuando planificas tus objetivos de manera consciente y acorde a tus valores. Tengo una super plantilla que he creado para ti y con ella podrás poner claridad y acción en tus objetivos. Eso sí, después de rellenarla, tendrás que tener la mano, marcarte una pauta semanal en la agenda para revisar cuál es el progreso de tus objetivos. ¿Y por qué es importante tener unos objetivos bien definidos? Te preguntarás. Me dirás. Bueno, Mónica, yo siempre he ido sin objetivos y no me ha ido mal. Vale, pero es que te puede ir mucho mejor si tienes tus objetivos bien definidos. Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Según una frase de Anthony Robbins, las personas que consiguen lo que se proponen, tienen un denominador común, saben cuáles son sus metas y realizan acciones diarias para alcanzarlas. Estamos todo el día haciendo cosas, la mayoría de las veces en piloto automático y dejamos de realizar aquellas acciones que nos llevarán a lograr nuestros objetivos. Piénsalo, todos tenemos el mismo tiempo porque hay personas que han logrado muchas cosas en un periodo de tiempo determinado y otras que están estáticas en el mismo punto durante años. No me digas que la suerte, porque la suerte realmente no existe. Existe la determinación de querer conseguir algo y poner un plan de acción para lograrlo y eso marca la diferencia. Otro punto que tienes que tener en cuenta a la hora de definir tus objetivos es cómo definir esos objetivos. Las características de unos objetivos bien definidos son las siguientes. El primero es que son realizables. Si te marcas objetivos que son inalcanzables, al final acabarás frustrado, agotado y sobre todo desanimado, con lo cual tienen que ser objetivos que tengas claro que se pueden realizar. El segundo punto es que son medibles. Debe existir alguna forma para poder medir los objetivos y saber que avanzamos correctamente. Medir el progreso de nuestros objetivos nos va a motivar para seguir avanzando en la realización de los mismos. Tiene que tener también un límite en el tiempo, porque si no corremos el riesgo de que se queden aparcados y siempre va a aparecer algo más urgente que hacer y no vamos a cumplir con nuestros objetivos. Tienen que estar escritos para ser recordados a menudo y también para plasmarlo como una intención. Tienen que ser también flexibles. Los objetivos deben poder acomodarse a los cambios que se van dando, porque imagínate que yo me marco un objetivo a un año, pero mis circunstancias personales cambian y no lo puedo cumplir. Pues tengo que variar esos objetivos para poder cumplirlos. Ahora me gustaría compartir una fórmula contigo que leí en liderándome para liderar de la editorial Alienta y que te servirá como elemento motivador. Esta sería la fórmula decidir qué es lo que queremos más compromiso para lograrlo, más dedicación supone trabajo diario, más mejora diaria cada día. Debemos hacer algo que por pequeño que sea, nos acerque a nuestro objetivo más tiempo. La suma de pequeñas acciones diarias desemboca en grandes resultados. ¿La tienes? Pues si estás de acuerdo, empezamos. Ya estamos dentro y vamos a ver la plantilla que he preparado para ti con el fin de que puedas planificar bien tus objetivos, pensar en ellos, plasmarlos por escrito. Como te comenté antes, esta plantilla es editable, con lo cual si no quieres imprimir, no hace falta que lo hagas, lo puedes hacer online y tener a mano en una carpeta que puedas revisar cada semana. Puedes poner tu nombre si lo deseas. Y aquí hay unas breves instrucciones. En ellas te recomiendo que intentes visualizar cómo serían tus objetivos, que te tomes un tiempo para pensar, que te pongas en un lugar cómodo donde nadie te moleste y te sirvas tu bebida favorita y te pongas manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es una reflexión del año 2021. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues siempre es bueno mirar al pasado y ver lo que hemos hecho y qué resultado hemos obtenido para luego plasmarlo en nuestros objetivos futuros. En este caso vamos a ver cosas a destacar. Detalla las cosas que destacarías del año 2021, cosas que mejorarías, que a lo mejor no te fueron tan bien, logros, lo que has conseguido. Es bueno pensar en las cosas buenas que has conseguido porque te motiva a seguir avanzando, ¿no? Y mis aprendizajes. De todo se aprende y evidentemente el año 2021 para muchas personas ha sido un año de grandes aprendizajes. Pues rellenamos esta hoja y pasamos a la siguiente que es, se trata de redefinir quién eres. En este caso tenemos que pensar en los posibles cambios que ha ocasionado nosotros el vivir el año 2021 porque continuamente estamos cambiando y evolucionando. Por lo cual tienes que pensar en tus valores, cuáles son tus valores actualmente, qué es lo que deseas para tu vida. Detalla tus valores aquí, tus fortalezas, habla de las fortalezas que tienes, las pasiones y sobre todo tus motivaciones para conseguir lo que te propongas. Bueno, llegamos a la página de Visualiza tu año 2022. Aquí sí que tienes que usar esa creatividad y visualizar exactamente lo que quieres conseguir. Tienes que ser muy concreta, muy concreto con lo que quieres lograr. Por ejemplo, si yo quiero un coche nuevo, no vale con poner un coche nuevo. Tienes que poner la marca, el modelo, qué tipo de coche, el color. De hecho, pondría una imagen aquí. O si quiero facturar tanto dinero el próximo año con tantos programas, lo voy a poner aquí exactamente. No voy a decir, es que quiero ganar más dinero. No, pon exactamente la cantidad que quieres ganar. Tienes que ser concreto, específico y así nos resultará mucho más fácil conseguir esos objetivos. Pasamos a la página de mi año 2022. ¿Qué es lo que quiero que destaque en el año 2022? Por ejemplo, quiero que destaque, voy a escribir un ebook, voy a lanzar mi canal de YouTube, quiero sacar mi escuela online. Pon el tema destacado. Yo pondría uno únicamente, que sería como el tema destacado principal. Luego, si quieres, puedes poner un par de secundarios. Pero este año 2022 va a ser el año de lanzamientos, por ejemplo. En el segundo apartado vemos cómo me quiero sentir en 2022. Detalla exactamente cómo te quieres sentir. Quiero sentirme relajada, me quiero sentir abundante, quiero sentir que soy efectiva. Bueno, cada uno elige cómo se quiere sentir, evidentemente. Bueno, pues lo detalla aquí. Cosas que quiero seguir haciendo, que hice en el 2021, que me funcionaron y que quiero seguir haciendo en el 2022. Y también aquí añadimos cosas que no quiero hacer más en 2022. Pasamos a la siguiente página que vamos a hablar de los decretos del año 2022. Cosas que van a ocurrir en el 2022. Como si ya hubiesen sucedido, ¿no? Soy una persona abundante, estoy facturando tanto, me siento de esta manera. Decreta lo que quieres para tu año 2022. En este caso tienes como 10 líneas para hacerlo. Y pasamos a cosas que quiero hacer en el 2022. Es importante también hacer un checklist de cosas que quieres hacer, pero no te pares mucho a pensar, sino lo primero que te salga. Por ejemplo, yo quiero hacer un viaje con la familia. Quiero leer 10 libros en todo el año. Quiero bajar 3 kilos. Y pasamos a los objetivos. En esta página de objetivos lo hemos separado en 10 apartados. En este caso empezamos por objetivos a nivel personal. ¿Qué quieres lograr a nivel personal? Pasamos a nivel profesional. En el amor. Familia. Educación y desarrollo de habilidades. Si quieres hacer algún curso o lo que sea. Finanzas. ¿Cómo quieres estar en el 2022? ¿Qué objetivo tienes? Salud y cuidado personal. Aficiones. Casa. Y puse un apartado de otros por si hay algo que no entre en todas estas categorías. Evidentemente, si hay categorías donde no tienes un objetivo claro porque no tienes ningún problema o no quieres cambiar nada, pues no tienes por qué rellenarlo. Por ejemplo, si tu familia está perfectamente o en el amor está genial y no quieres... Si no tienes un objetivo concreto en esas áreas, pues déjala sin rellenar. En este caso también hay que ser muy concreto con lo que queremos conseguir. Y pasamos a la última página, que son varias páginas porque hay una por cada categoría, que se trata del seguimiento de objetivos. En esta página de seguimiento de objetivos, como ves, ponemos un objetivo principal por cada área. Vamos a tener, como te dije antes, una página por área y ponemos las acciones concretas a llevar a cabo en cada objetivo. Aquí el objetivo principal, pero luego también tenemos objetivos secundarios con las acciones concretas. Y la fecha límite. Aquí también podrías poner fecha límite. La verdad es que no la puse en esta plantilla, pero lo puedes poner aquí en el área personal, en el objetivo principal, perdón. Tenemos que empezar a poner fechas para los distintos hitos que tengamos aquí. Con lo cual también tengo otra plantilla para ti, que yo esa sí que te pido que la imprimas en grande, por ejemplo en una 3, para que vayas marcando los hitos que quieres lograr en cada área. También puedes usar Google Calendar para marcarlo. Yo, por ejemplo, soy más de usar Google Calendar, pero si necesitas visualizarlo a diario, es mejor que te pongas una plantilla delante de ti, un póster donde tengas todos los hitos y todos los pasos que tienes que ir dando para cumplir esos objetivos. Y ahora te voy a enseñar esa plantilla. Aquí tenemos la plantilla, es un planificador anual del 2022. Aquí ponemos los objetivos, los logros y aquí tenemos que podemos poner en cada fecha los hitos que tenemos que ir cumpliendo. Con lo cual, si lo imprimes en grande y puedes usar pues un rotulador o incluso los post-its estos que son alargados como tiritas para ir marcándolo y poder ir cambiándolo en caso necesario. O incluso yo lo tengo hecho a lápiz. Voy borrando, voy cambiando y con los post-its pequeñitos también. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te ayude a concretar tus objetivos y a triunfar en el 2022 pese a las circunstancias, porque al final las circunstancias no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que nosotros hacemos respecto a ellas. Así que quiero que estés motivado, motivada a cumplir tus sueños. Y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido.